¿Dónde estamos exactamente? Estamos en Costa de Silencio, calle Chasna, lo que es el edificio Chasna, que fue desalojado el 12 de marzo. Pues mi compañero lo han denegado por 1.200 euros de nómina, a mí me lo van a denegar también. Este terreno donde estamos tú y yo, recién nuestra entrevista, es público. Es público. ¿Cómo que el informe famoso no existe? No existe, yo le puedo pasar los autos. Hay una resolución para la elaboración del mismo, es una observación exterior. Dicen que somos ocupas como ocultos, ¿no? Algo así. ¿Cómo pueden decir que somos ocupas como ocultos teniendo 66 padrones? Por supuesto que queremos pagar un alquiler, pero un alquiler digno y en conforme está. ¿Tú crees que si nosotros vamos y le preguntamos a la alcaldesa qué va a hacer, lo contestará? No le va a atender. Nos encontramos en la puerta del ayuntamiento de Arona. Hemos intentado hablar con la alcaldesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches y días y mañanas y lo que sea cuando nos estén viendo. Hoy estamos en Arona. ¿Qué tal, don Eloy? Hola, buenos días. Muy buenas. Buen día. ¿Dónde estamos exactamente? Estamos en Costa de Silencio, calle Chasna, lo que es el edificio Chasna, que fue desalojado el 12 de marzo y ahora mismo en el campamento que ha surgido debido a la inoperancia por parte del ayuntamiento en intentar resolver esta situación un mes después, que vamos a hacer el martes. Aquí estamos. Y desde que el ayuntamiento les despidió al desalojo, ¿dónde han vivido? Aquí, con las propias pertenencias que teníamos en nuestros domicilios, hemos improvisado el comedor. ¿Será solo por el día? No, no, no. Aquí hemos pernoctado, vivimos 24 horas, no hay otra opción oficial de solución para este campamento a día de hoy. Desde que les echaron de ahí, de ese edificio, están ustedes viviendo en la calle. En la calle, haciendo nuestras especialidades en la calle, sin agua, sin carpas, todo lo que vean a nuestro alrededor de carpas y tiendas, ha sido donadas por asociaciones vecinales y de ayuda, pero por parte del ayuntamiento de Arona no hemos tenido... ¿Y qué hicieron el día de la lluvia? Pues con esto, intentar capear. Y bueno, hay un vídeo ahí que se vio que los chicos allí al final estaban durmiendo con velos de pintor, con plásticos de pintor por encima, para no mojarse las camas. Lo saben, hace un mes que no tenemos ningún tipo de sistema. ¿Cuántas personas están viviendo malviviendo? Porque esto no es vivir, esto es malvivir en esta situación. Sí, hostil entre 30 y 50, como ya habíamos dicho, porque muchos se encuentran unos días con un sofá, pero a la hora de comer tenemos gente y a la hora de dormir tenemos gente. Hostil entre 30 y 50. ¿Con menores incluidos? No, menores no tenemos ninguno. Ah, vale. Menores no por debido a la presión, a la amenaza, más bien que... Sobre interés, vamos a decir, sobre interés. Y de hecho estuvieron ayer aquí, estuvieron ayer preguntando por la chica embarazada, porque claro, era un drama ver a una chica... No embarazada, no, recién nacido de 44 días, perdón. Era muy impactante esa imagen, claro. Entonces, eso fue lo primero que quisieron tapar. ¿La alcaldesa de Arona se ha reunido con ustedes? No, vino aquí el día anterior a hacer un paripé impresionante y a negarse a Arona. ¿El día anterior te refieres al desahucio? Al desahucio. El día 11 estuvo aquí. ¿Y qué les dijo? Que lo iba a intentar todo, todo lo posible, iba a hablar con el juzgado, etcétera, pero con el decano. Pero nada, se negó a responder preguntas claves, como que había pasado con los edificios, 8 y 10, ¿no? Porque como sabemos, solamente había un informe, valoración exterior, no informe concluido del edificio 10. El número 8 apareció por arte de magia, la señora jueza que se encargó de esto, pues lo hizo aparecer por arte de magia, incluyó el número 8, lo que también nos da a entender presunta prevaricación y presunta falsedad en documento por parte del juzgado. ¿Tienen a alguien que les está asesorando jurídicamente? Por supuesto, tuvimos un abogado que hemos pagado entre todos porque ellos publicaron la resolución en el BOE para que no nos enterásemos. Se nota mala praxis, mala fe desde el principio, desde el minuto cero, porque publica usted el desalojo de un edificio a 200 personas en el BOE. No quiere que se enteren directamente. ¿Qué consiguieron con eso? Pues anularos la justicia gratuita, si nos fue el plazo. Entonces contratamos un abogado, pero nuestro abogado nos ha dicho que aquí no hay ley, ni hay nada. Este caso no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo a ningún nivel legal. ¿La alcaldesa no ha tenido la dignidad después del desalojo, en serio, de venir a hablar con ustedes? No, nunca más ha vuelto. ¿Y el resto de los concejales? Sí, Ruth Martín ha venido por aquí, pero bueno, nos da entrever de que están un poquito atados todos. Como nuestro abogado dijo, él ve que aquí hay una mano negra con lo que está todo. ¿De quién es el edificio? Es de la familia Tavío. ¿Esto es el edificio? Este edificio es de la familia Tavío, que abandonó hace 58 años y ahora quiere reclamar en un mes con estas maneras y sobre todo con el derroche. Supuestamente esto de la familia Tavío lo han tenido abandonado durante 50 años. 58. Y eso es gente que viven aquí, que han vivido en el entorno y se han metido dentro a vivir a mal vivir. Instinto de supervivencia. Se mete un gato y se mete un perro a resguardarse del climático, evidentemente. Es un instinto natural, una cueva. Y no somos ocupados porque no hemos roto ninguna puerta, al contrario, hemos puesto puertas. Por eso mucha gente nos pregunta... ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? El mayor, de los que nos acompañan a día de hoy, llevará unos 8 años. Yo llevo 5 y medio y después a partir del COVID, de la pandemia, fue cuando ya empezó esas 200. Estamos hablando de personas que no tienen otro lugar donde ir. Ni a día de hoy, ni a día de hoy por la presión. Y muchos de ustedes trabajan. Sí. Pero no pueden pagarse un alquiler. No, porque estamos hablando de pagar 700 euros más e ibabal y no sé qué. Es decir, en un plazo de un mes tienes que depositar 4.000, 5.000 euros en 30 días. Eso mucha gente que nos está viendo no lo sabe. Sí. La gente cree que ustedes están aquí por capricho, porque les da la gana. Por capricho, por caraduras, que es lo que estamos teniendo un montón de ataques. Y yo a la gente, yo les digo que no hay clases sociales en lo referente a esto. Somos todos seres humanos y amparados por la ley de la misma manera. No importa que seamos ocupados, aunque no lo seamos. Estamos hablando de derechos humanos, ley y atención por parte del Estado, que por eso nos quitan de las nóminas, digo yo. ¿Tú trabajas? Yo trabajo. Y no te puedes permitir alquilar. No, no, desgraciadamente no. ¿Cómo voy a pagar 100.000 euros si después pagas 700 y mi nómina es de 1.300? Saquemos la calculadora. Vamos a ir por la primera parte. Tú trabajas y cobras 1.300 euros. Correcto. ¿Vives en el sur de Tenerife? Sí. ¿O malvives aquí? 25 años. 25 años viviendo en el sur de Tenerife como miles de personas. ¿Cobras 1.300 euros? Correcto. Y tendrías que pagar de media unos 700 euros de alquiler. Bien. Y además dan la fianza los dos meses anteriores, etc. 4 o 5.000 euros de mano. No te lo puedes permitir porque si pagas 700 y cobras 1.300... Sume internet, televisión, gas, gasolina... Sí, aunque no tuvieras todo eso... Pero no se puede obviar. Es que estamos destinando más de la mitad de nuestro sueldo para la vivienda. Con 500 euros no puedes comer. No, y 500 euros es lo que están pidiendo por una habitación. Por una habitación. En el sur de Tenerife. Es la zona más rica de Tenerife. Correcto. Con un presupuesto de 114 millones y 5.800 para servicios sociales. No han destinado un euro para que estas servicios sociales en el ayuntamiento. ¿Nadie de los que estaban aquí han recibido ayuda del ayuntamiento? A día de hoy nadie ha recibido... Perdón. Se ha caído una valla. Sí. Normal. El viento. El aire. Normal. Nadie ha recibido todavía. Estamos con la ayuda para alquiler de 3.000 euros. Pero es que también hay requisitos. ¿Qué requisitos? Pues mi compañero lo han denegado por 1.200 euros de nómina. A mí me lo van a denegar también. Si cobras 1.200... Ya no tienes derecho... Ya no tienes derecho a ninguna ayuda para alquiler. Correcto. Es absurdo. Es absurdo. Porque tú no vas a encontrar nada por menos de 700 en el sur. No, es que es imposible. Ni en el norte. Claro. Claro. Y a eso sumemos gastos. Pero claro, dice que tienen ayuda para alquiler, pero luego te ponen una serie de condiciones que si cobras 1.200 euros ya no tienes derecho a ellas. Correcto. Pero claro, no puedes alquilar con ese dinero. No se puede alquilar. Claro, pero es que estamos en una sociedad agrícola. Los que han solicitado certificado de vulnerabilidad tienen que pagar 3 euros de trámite. Estamos viviendo en una sociedad... ¿Cómo? ¿Cómo? Hay que pagar... Es el único trámite que tienes que pagar 3 euros para un certificado de vulnerabilidad. O sea, la ironía rizada al rizo máximo. Es decir, estoy vulnerable, estoy pobre, pobre, y encima tengo que pagar 3 euros para pedirte un papel. Y si me quiero empadronar es gratis, por ejemplo. Cualquier trámite es gratis, pero el de vulnerabilidad tiene una costa de 3 euros. Estamos llegando a un mundo irreal. Lo de que es arriba y es abajo. Es duro, ¿no? Es muy duro. Nosotros todavía no nos creemos lo que nos está pasando. A veces lo comentamos y dicen, ¿pero cómo pueden estar haciendo esto? ¿Les quedan lágrimas a ustedes? Ayer mi compañero lloró ahí, que no se quiso entrevistar ahora. Ayer lloró un señor de 62 años que ha trabajado toda su vida. Y es triste, ¿no? No hay que tener vergüenza de llorar. No. Los que tienen que llorar son los que están en las instituciones que no hacen nada. No. Eso es lo que deberían de tener vergüenza. Hay que tener alma y sentimiento para llorar. Lo que han hecho aquí es no tener alma. Mire usted, un mes después, sigue abandonado. Y ahora les han rodeado con una valla. Nos han rodeado con una valla que no pertenece a la propiedad. La propiedad está a 5 metros de la fachada. Y han extendido 35 metros. Por parte, porque tú te sabes toda la historia, pero los que nos están viendo y yo no lo sabemos. El edificio lo tenemos a un poquito de distancia. Será 40 metros, más o menos. 35-40, sí. La propiedad llegaría a 5 metros de la fachada. Pero en cambio la valla la han puesto en todo el perímetro para dejarles a ustedes dentro. Tres días después de establecido el campamento, deciden invadir terreno de unelco a sus espaldas. Y a nuestra izquierda, terreno de carreteras. No pertenece a nadie. Está en la Catastro, se puede mirar. No hay referencia catastral para este terreno. Este terreno donde estamos tú y yo haciendo esta entrevista, es público. Es público. Estatal, del cabildo. Pero el ayuntamiento permite que se vaya para atraparles a ustedes, para que no se les vea, porque no hay otro motivo. Claro, queremos denunciar esto de urbanismo. Pero es que el señor de urbanismo, ese concejal, es el mismo que tuvo mena cuando el supuesto informe que no existe. El que no informó a nadie. ¿A quién tiene que informar? Tiene que informarse a sí mismo, porque es el actual concejal con el PP. ¿Cómo que el informe famoso no existe? No existe, yo le puedo pasar los autos. Hay una resolución para la elaboración del mismo. Es una observación exterior. Es una valoración exterior del edificio. ¿Esterna? Externa. No interna. No, nadie ha entrado en este edificio a valorarlo porque estaba cerrado desde 2019. ¿Y cómo un juez con ese informe hace un desalojo si nadie, ningún técnico, ningún perito ha entrado dentro? Y no se ha hecho unos segundos para acotejar, la ley obliga a un segundo. Claro, a dos. Uno privado y otro independiente, por así decirlo. Y no se hicieron. No se han hecho ninguno de los dos. ¿Tú crees que todo esto es porque hace la familia de avío, supuestamente? No os da entrever, porque que el ayuntamiento y el juzgado 3 se hayan puesto de espaldas confabulando, porque esto parece ya una cosa y derribo. ¿Por qué no nos traen agua directamente? ¿Por qué no nos ponen carpas? ¿El ayuntamiento no les ha traído agua? El ayuntamiento nos prometió las carpas después de carnavales. Estaban todas ocupadas. Y nos esperamos a carnavales. Y aquí estamos todavía a día de hoy. El día que se marcharon de aquí, desmontaron su carpa y le pedimos que la dejasen. Y recogiéndola, diciendo que no había. Pero si está usted guardando una carpa, déjennosla ya que nos quedamos al sol. Sin haber montado nada, aquí se quedaron 60 personas mirando para alrededor. Y ahora les ponen la valla, el ayuntamiento les ha prometido de todo y no ha cumplido absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Ustedes no han llamado a la alcaldesa, no han reclamado que venga. Ha ido una delegación nuestra y les han dicho que no hay nada preparado para aquí. Pero sí, palabras textuales, no hay nada preparado, ninguna partida, ningún presupuesto, ninguna intención con los desalojados del edificio Chasna. Es una omisión de funciones gravísima. Y lo del juzgado, nos ha dicho nuestro abogado que es presunta prevaricación, por inclusión de números que no existen, no puede cometerse ese error. Y si se hace esa vienda es prevaricación, falsedad en documento y no cabemos en nuestra sombra. A veces yo no me creo que pueda pasar esto en territorio español en 2024. Porque esto es violación de derechos humanos. Si tuvieras a la alcaldesa delante, ¿qué le dirías? Pues que dimita. Porque queremos que dimita. No tiene la capacidad de gestión, para que está la alcaldesa, sino para proteger a su pueblo. Para ir a ferias y publicitar en la página de ayuntamiento que están en Fitur, que están en Ifecar. Todo es muy guay, con los chalecos y pabellones. Para eso está la alcaldesa. ¿Tú eres consciente que cada vez que le digas que dimita o le digas lo que estás diciendo ahora mismo, menos va a ser? Más daño les va a hacer. Correcto. Bueno, mi intención no es hacer daño, pero no quiero que me hagan daño a mí tampoco ni a las 50 personas que están viviendo conmigo ahora mismo. Estamos siendo maltratados por el Estado, que representa a Fátima Lémez, representando al Ayuntamiento de Verona. El Ayuntamiento se desentiende, ¿y ninguna otra institución ha venido a verle? ¿Bizocán? No. ¿Cabildo? No. ¿Algún partido de la oposición? Que bueno, siempre aprovechan. Sí. Que ya les dije yo que venían un mes tarde, pero bueno, que bienvenidos. Se suman ahora, ¿no? Que parece que la cosa no se ha dormido de todo y... Pero hay que llamar a todos los partidos y que vengan, y los medios, y todo el que pueda arrimar el hombro para ayudar. A su invitada Dora le pedí, por favor, que tienen que hacer una unión entre la oposición para tumbar esto, solucionar esto, de momento solucionar esto. Que nos traigan carpas y agua para... ¿Y qué les dieron? Y baños. Nada. Siguen, siguen todos, pero no se, no presentan una moción de lo que tengan que hacer. No sé lo que tienen que hacer, pero sé que pueden hacer algo. Si se une Vox con Podemos, con PSOE, los que sean, que no sea el tripartito. El tripartito, ya lo dijimos en la entrevista, ¿qué medidas ha tomado el ayuntamiento? Le preguntaba al concejal y me dijo de compromiso. Esas son las medidas, de compromiso. La única persona que vino aquí ha sido la concejal de servicios sociales. La alcaldesa un día antes del desalojo, después no ha vuelto a venir, a pesar de las promesas y las mentiras. La única que ha aparecido es la concejal de servicios sociales. La última vez que estuvo aquí, ¿cuándo fue? Llevan ustedes un mes en la calle. Sí, este martes hacemos, el siguiente martes hacemos un mes ya, llevamos 20 y pico días. Ayer estuvo servicios sociales. No, digo la concejal. Ruth era 15 días tranquilamente, que no viene por aquí. O más. Y ayer vino servicios sociales después de hacer también otros 15. Y vino a traerles comida, agua. No, no, ya le dije yo que dejen de traer carpetas, intenciones y promesas. Por favor, que traigan agua, carpas y baños. Porque aquí hay mujeres viviendo. El ayuntamiento más rico de Tenerife no les ha traído ni un baño. Ni una lata de comida. Nada. Ni unas carpas. Nada. Ni absolutamente nada. Nada. Pues imagínate el más pobre, ¿cómo haría para resolverlo? Sí, sí, no, no. Este ya creemos que es un caso de aporafobia, persecución al pobre. Porque es querer hacer desaparecer esto por completo. Y que nos dispersemos buscando... ¿Qué futuro les espera? De momento aquí, mejorar el campamento. ¿Pero cuando te cierren la puerta? ¿Cuando te cierren la valla? Porque esa es la intención, se ve claramente. Se ve claramente que sí, nos tenemos que ser... Han ocupado un espacio público, tanto ustedes como los propietarios o quien haya puesto la valla, que se supone que son los propietarios. Claro, el propietario contrató una empresa y la empresa ha vallado lo que le han dicho. Claro. Pero habrá que ver las licencias de esto, ¿no? Si un elco ha dado permiso para vallar su terreno, si el cabildo a quien pertenece donde estamos ubicados ahora mismo ha cedido una servidumbre de paso, algo. ¿La presidenta del cabildo de Tenerife les ha llamado o ha venido a verles? No. ¿No ha venido? Nadie. ¿El gobierno de Canarias es alguien del gobierno de Canarias, la consejera de Servicios Sociales? Nadie ha venido por ahí. ¿Nadie? Nadie. ¿Algún senador, algún diputado? Nadie, absolutamente nadie. Abandono total. ¿Por qué es este odio? ¿Por qué creen ustedes que es este odio hacia ustedes? No lo entiendo, no llegamos a entender. Creo que es eso, alguien que está controlándolo todo y que tiene alguna hazaña, algún tipo de problemas con nosotros porque hubiésemos vivido adentro, no entendemos. ¿Tú crees que es por ser pobres? Nos da a entender que si esto hubiera sido una emergencia en un edificio de los cristianos que hubiera crujido por lo que fuera y las gentes fueran gente normal, aunque seamos trabajadores sin vivienda, pero que fuésemos trabajadores con vivienda, esto no hubiera sucedido. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy totalmente de acuerdo y de ello lo que dijo el mensaje, la pregunta que lanzó la alcaldesa de qué queremos, qué hacemos aquí y qué reclamamos si ni siquiera somos de Arona. ¿Por qué? Porque había muchos colombianos. Se llama xenofobia, presunta xenofobia. ¿Es un racismo? Xenofobia por lo menos, vamos a decir xenofobia. Para mí es racismo. Sí, es un tipo de racismo, da igual que yo tenga... Como no son de aquí, como no son nacidos aquí, me importa un pepino que se busquen la vida, que desaparezcan y por eso les pongo la valla. Correcto. Es que no tiene otro motivo, si son pobres y además no son de aquí, pues les pongo una valla que desaparezcan, que se busquen la vida. Esto para el turismo canario le viene muy mal, que se vea la miseria bajo el sol, ¿no? Sí, que les roben, no. Aparte de paella y sangría hay miseria bajo el sol. Que roben, no, pero que se vea la pobreza, sí. Bueno, sí. Sabemos que después la partida de servicios sociales se va a destinar para ferias, como pasa todos los años. Sí, ahí están las fotos de la alcaldesa en Berlín. Porque la oposición aprovecha para sacar. Para sacar, ellos ven los números, van a los plenos, me proporcionan información. Ustedes han pensado en ir a un pleno y contar. Sí, esperamos ir al próximo, pedir permiso y ir. Sabes que no se lo van a dar, que no las van a escuchar, que le desprecian, le han depreciado. Sí, claro, por eso digo, nosotros podemos denunciar esto, pero es urbanismo. Estamos hablando del mismo concejal desde el 2020 que sabe toda la operación que hay aquí. Nos tomemos que sea papel mojado, que también lo rechacen y que esto que se consiente a esta obra también, otro delito más, otro presunto delito más. Te voy a preguntar lo que ya he preguntado varias veces, pero quiero que a la audiencia les quede bien claro. Vamos a empezar por el más importante, ¿vale? Vamos a resumirlo en un sí o un no. El gobierno de Canarias no se ha personado aquí, nadie. Nadie. La delegación del gobierno, nadie. Nadie. Del Cabildo de Tenerife. Nadie. ¿De Bisocán? Nadie. ¿Algún diputado, senador? Nadie. Absolutamente nadie. 208 personas destinadas al ostracismo total, administrativo, judicial, humanitario. Esto no entiendo todavía cómo puede estar sucediendo. 208 personas son el total seres humanos. Tratados como ganado. Cabe destacar que ellos no saben quiénes somos. El ayuntamiento de Arona dicen que somos ocupas como ocultos, ¿no? ¿Cómo pueden decir que somos ocupas como ocultos teniendo 66 padrones? Están empadronados aquí. A 66 padrones después de 2021. Si empadronas con un edificio que el concejal sabe que tiene un... No tiene. Pero se amparan en que tiene un informe técnico desfavorable de ruinas, ¿cómo él no da aviso a servicios sociales? ¿Cómo la concejalía de urbanismo no da aviso a servicios sociales? Si está en activo el mismo, es la misma persona. ¿A qué están jugando? Ha habido un cambio de planes en su actitud porque después le dijeron que no empadronaban más porque el edificio estaba en ruinas. Cambian. Ellos mismos se pisan en su propia mentira. Ya se han ido todos los medios de comunicación. Sí. Ya no hay radio, no hay tele, después noticia un par de días. Sí, nos lo teníamos. Han pasado las lluvias, han pasado los días, casi un mes ya. Nadie viene, les vayan. La soledad más absoluta. El desprecio más absoluto. El desprecio absoluto. Parece saña. Parece saña. La mayoría de ustedes trabajan. Sí, te lo digo. Ahora las tiendas de campaña están todas ocupadas por matrimonios, con chavales. Y sí, él no está trabajando ahora porque tiene la mano rota. Y yo pues que puedo, pude venir aquí, pero sí, me voy para trabajar ahora mismo. Y el municipio más rico ni les atiende, ni les escuchan, ni les da un vaso de agua, ni un baño para poder hacer sus necesidades, nada. 5.800.000 euros al principio de la legislatura de este ejercicio, ¿no? 2024. 5.800.000 euros. No han destinado un solo euro de servicios sociales. ¿Por qué no hacen una partida para este desastre humanitario? Por la vía de urgencia la podrían hacer. Sí, es que es urgencia sanitaria directamente. Sanitario, manual y seguridad. Porque darse cuenta, con la dana se nos cae un poste, por desgracia pasa algo. ¿Quién es el responsable? Tengo la misma convicción que tú. Es decir, les han echado madredes, mala forma, supuestamente. Les han vallado. Pero la intención es esconderles. Que nadie les vea. Sí, falta venir de volante. Si ustedes, en vez de estar aquí, estuvieran en la playa los cristianos, ya hubieran buscado una solución. El hecho de que el edificio esté abandonado 50 años, sea supuestamente de la familia Atavío, ¿crees que influye en la actitud de la alcaldesa? A mí me han dicho que piensa mal y acertarás. No nos explicamos tal omisión de funciones y presuntos delitos por parte del ayuntamiento del juzgado 3. ¿Y a eso le falta que les manden la policía para desalojarles de un lugar público? Correcto. Falta que nos carguen un camión con noturnidad, premeditación y alevosía. ¿Lo descartas? No sé. Te dan ganas de llorar, ¿no? O que cierren la puerta un día y no podamos entrar porque no somos de la propiedad y nos quiten ya lo poco que tenemos. Eso lo he visto yo en la puerta, solo falta colocar la puerta. Sí, sí, es que falta colocar la puerta y poner un control de acceso y ya está. Y ya el segurita está. Sí, ellos dicen que no tienen esa orden, pero... Bueno, pero se ve que en breve lo harán. Lo harán, seguramente lo hagan y obliguen. ¿Y entonces qué pasará? Pues nos quedaremos enfrente hasta que nos echen. Buscaremos una cueva, pero tampoco es que... No entiendo, no entiendo tal desamparo. Porque no hay ninguna posibilidad de buscar ningún otro sitio, porque es que no tienen. Si se habilitó un pabellón para mascotas en los incendios, ¿cómo no se ha habilitado nada para personas durante un mes? Y un mes de desalojo previo, llevamos dos meses, no se pudo habilitar nada. En serio no se pudo buscar solución o no hay intención ninguna de buscarla. ¿Tú crees que si nosotros vamos y le preguntamos a la alcaldesa qué va a hacer, lo contestará? No les va a atender, se les va a caer la cara de vergüenza. No les va a atender, igual que él no quiso entrar en directo. No quiso entrar en directo, telefónicamente. Y lanzó esa pregunta de qué queremos, quiénes somos. Somos unos ciudadanos que vivimos en Arona, carajo. Usted sabe quiénes somos, tiene 66 padrones y ciento y pico que han impedido. Yo soy uno de los afectados, vivo en Arona hace 25 años y llevo tres solicitando que me cambien el padrón al número 8. El número 8, el de discordia. El que primero se tomó, primero tomaron el 8, venían a por 44 viviendas, número 8, que no existía ningún informe. Un ayuntamiento como Arona podría comprar este edificio y dedicarlo a viviendas sociales. Le sobra el dinero para hacerlo. Pasó en San Isidro, hace un año, se compró el edificio y la gente está pagando un alquiler social. Por supuesto que queremos pagar un alquiler, pero un alquiler digno y inconforme está. Lo dijo Vladislav, del sindicato de inquilinas. Hay a día de hoy, ese día, 90 alquileres normales y mil y pico Airbnb y booking. ¿Qué es eso para un ayuntamiento como Arona? Con los trabajadores que tenemos. ¿Cómo se puede trabajar en Arona? Estamos haciendo que esto vaya a ser como Ibiza, la gente escapando de los poblados, de los montes. Trabajadores de la temporada, haciendo campamentos escapando de Seprona. Pero que aquí va a ser todo el año, porque esto tenemos turismo todo el año. No va a ser temporario, esto va a ser campamentos todo el año. Porque los campamentos que han surgido, yo después de 25 años viviendo en el sur, veo que cada vez hay más campamentos. Y no son hippies. Se levantan por la mañana a trabajar, tienen su coche, pero carecen de vivienda. Y es un derecho constitucional, así empieza la Constitución. Trabajo digno, vivienda, ¿qué estamos haciendo? Dárselo todo a los fondos buitres, especulación salvaje. Cuando uno es una persona honrada y trabajadora y se gana la vida, como la mayoría de la gente que está aquí. Y ve que las administraciones, empezando por la alcaldesa y continuando por el resto de las administraciones, les desprecia, les ignora. ¿Cómo te sientes? Pues muy mal, muy mal. Dan ganas de marcharse de España directamente. Porque si te falla el Estado, ¿qué vas a hacer lo siguiente? Te vas para la cárcel por una injusticia, te roban la casa con una injusticia porque la han vendido en fondo buitre. No entiendo tal predación que está llegando este capitalismo mal enfocado, que está llegando a España en general. Cuando ustedes se encuentran, la mayoría de ustedes aquí por la noche, en las circunstancias lamentables en las que nosotros estamos viendo, ¿de qué hablan? Pues más que hablar, escuchamos ruidos para que no nos roben, porque ni un destacamento de protección civil ni nada. De hecho, están entrando a saquearse el edificio. Sabemos que están robando nuestras pertenencias porque hemos sacado lo más básico, pero lo sentimental o que tú te acuerdes quedó dentro. Y están entrando, no tenemos seguridad y más que nada es inseguridad. Y sí, hablamos, hablamos de intentar mejorar por nosotros mismos. Sí, hacemos la reunión diaria para apoyarnos y ver qué hacemos al día siguiente o el fin de semana, mejorar el campamento. Y los vecinos, las asociaciones de vecinos, los colectivos, ¿qué les dicen? Que no entienden, porque la mayoría son asociaciones tipo ingleses y tal, y ellos en su país no, esto no existe. Ellos tienen otro nivel de vida y otra protección social. Protección social, tienen. Cosa de la que estamos careciendo, eso no entienden ellos tampoco. Y ellos mismos por iniciativa nos traen agua, bueno, lo que le pedimos mayormente. Agua y todos, como dije, somos trabajadores, tampoco queremos recibir caridad. Ya, ya. Nos sienta bien, ¿no? Si no la necesitas, ya no la cogería. Una cosa es la caridad y otra es la solidaridad. Y otra es el caradurismo. Y aquí, pues no tenemos caradurismo. Bueno, pues no sé qué decirte. No, no, yo me quedo sin palabras. Inténtelo, inténtelo. ¿Qué explicaciones le puede dar la alcaldesa? Inténtelo, si le conceden el país. Lo vamos a intentar, pero me quedo con desánimo. Mucho. Me da hasta ganas de, no sé, alzar la voz, ¿no? Es decir cuatro barbaridades que le apetece a uno a veces, ¿no? Sí, dan ganas, dan ganas, dan ganas, por supuesto. Porque tanto dinero, tanto riqueza, tanto presumir de que son ricos, de que son millonarios, de que la economía de Tenerife se mueve aquí, que hay trabajo y tal. Y luego la gente tirada, malviviendo, abandonada, sin agua, sin luz, sin un baño donde asearse. Sí. Es tremendo. Vemos eso. Lo que más duele es ver el despilfarro que se creó para desalojarnos brutalmente. Que se trajo a 100 guardias civiles de Las Palmas de Gran Canarias. Y con ese dinero hubieran resuelto este problema. Porque dicen que no hay alquileres. Tengo presupuestos hoteleros. Hemos pedido presupuestos para 30, 50 personas. Y sí hay. Con el dinero del despliegue hubieran pagado un hotel y no se hubieran solucionado esto. Que nosotros pedíamos la moratoria de tratarnos dignamente y en plazo. ¿Qué pasó con los menores que estaban aquí después de la amenaza de la alcaldesa? No fueron amenazas directas. Eso fue lo que sí hubo. Hombre. Sí. Sutilmente. Veladamente. Sutilmente. Sí. Parecía que había la instrucción de tocar ese punto en concreto con todas las madres. Y ayer estuvieron interesándose. Es que sí, parece todo una consigna directamente. Había gente enferma, ¿tampoco las han entendido? No. Personas dependientes. Es que se han saltado hasta el Real Decreto Ley que ampara hasta 2025 a las personas vulnerables. Se han saltado el Real Decreto. También. Y nada, no los han entendido. No, no. Pues nuestro abogado presentó vulnerabilidad el Real Decreto. Asilio, asilo internacional por parte de ucranianos con asilo y protección internacional. Nada. Nada. Ningún argumento fue válido para la jueza del 3. Fue desechado todo. Todo desestimado. Y argumentos había, claro que había. Nuestro abogado tuvo argumentos, pero como dijo él, árbitro comprado y partido amañado. Aquí no hay ley. Eso en el fútbol, en la justicia no. Pues es que debería, pero sí, él es lo que ha visto. Ya. Árbitro comprado, partido amañado. Sus años de carrera no han servido para nada. Porque le han hecho trampas. ¿Te veo desanimado? Intentamos, no. Pero sí. Luchamos por no caer. Aquí tienes tu cámara, lo que quieras decirle al pueblo de Tenerife que te pueda estar viendo. La mayoría de la gente está contigo, pero ¿qué podemos hacer para ayudar? La mayoría, pues que se metan en nuestra página de Facebook y nos apoyen. Desalojo bajo corrección Chasna. Que piensen un poquito el futuro que le queda a sus hijos. Si consentimos que esto sale adelante en el sur de Tenerife. Esto es un plan para desplazar a la población local directamente y crear todo un macrocomplejo turístico a nivel de costa. Que se dejen de buscar culpables y que aquí no hay ningún culpable. Los culpables están en los despachos. Que miren y que se cumpla la ley de su vecino, sea quien sea. Que se cumpla la ley a su alrededor. No importa si eres blanco o negro, pobre o rico. La ley te es igual para todos. Preocúpese de que se cumpla la ley a su alrededor porque el día de mañana le va a tocar a usted. Y nada más. En la mar andamos y marineros somos. Correcto. Si no nos toca a nosotros, nos tocará a nuestros hijos, a nuestros familiares, a alguien cercano. A mí no me conviene. Sí, es la ley para todos. La isla no da para más. No da para más. Está colapsada. O somos una cosa o somos la otra. Está colapsada. Hay que regular esto y poner un poquito de orden. Porque es uno de los orientamientos más ricos. Y Canarias en sí. Y no se está revirtiendo en la población. Cada vez hay más pobreza en Canarias. Más brecha social. Entonces es una incongruencia. ¿Qué se lleva el dinero de todo lo que están generando Canarias? El dinero no llega. No llega. Se va afuera. Claro, Airbnb, Booking, Uber, todo esto que estamos consintiendo. El día 20 hay una manifestación en Santa Cruz de Tenerife. En la que me gustaría que todo el mundo estuviera allí. A ver si ponemos luego el cartelito en la tele para que la gente lo vea. Sí, pondremos. Y va de esto. Va de demostrar que lo que ustedes están haciendo aquí, lo que ustedes le han hecho aquí, lo que les está pasando, lo que les ha pasado y lo que les queda por pasar, nos puede pasar a cualquier tener pello. Es un precedente. Se sienta un precedente. Sí, somos miles, miles de personas en Tenerife las que pueden estar mañana en esta situación. Sí, sí, sí. Lanzarote y Fuerteventura están colapsadas. A nada no cabe un alma. En este sur de Tenerife solo piensan en seguir haciendo hoteles, hoteles, hoteles. Y eso lleva a trabajadores. Y esos trabajadores no van a tener donde vivir. Correcto. Tienen que ir a vivir en una cueva, un barranco, un edificio ocupado. Hasta que vengan a echarlos. Claro. Y luego volver a repetir la historia. 40% de la población de Tenerife, de Canarias, perdón, está en el umbral de la pobreza. Fíjese. Nosotros le damos de comer a la gallina. La gallina entiéndase como el turismo, ¿no? La gallina de los huevos de oro. Le damos de comer a la gallina, cuidamos la gallina, limpiamos el correr y estos sinvergüenzas se llevan los huevos de oro. Y se llevan los huevos de oro fuera de la isla. Correcto. Hagan viviendas de protección oficial. Como el plan parcial del Mojón, un millón y pico de metros cuadrados no contempla una sola vivienda. Le importará a los allí. Porque a nivel de costa no la van a hacer. Las van a hacer en medianías, donde el terreno es más barato y ocultando a la población que necesite vivienda social porque no son cool. ¿Tú sabías que en el 2013 se hizo una ley en Canarias para impedir que si tú te compras un apartamento en una zona turística como esta o Las Américas o Maspalomas, lo puedas alquilar? Tienes que dárselo a una empresa que es de ellos para que ellos la exploten. Porque yo no podría vivir allí. Lo sé. Esa ley sí la hicieron, pero en cambio para proteger a los canarios, para dotar a los canarios de una vivienda digna, canarios como tú que están trabajando honradamente, no se puede buscar una vivienda. No. Hay que tener memoles. Hay que tener memoles, sí señor. El 20 estaremos defendiendo a Canarias y defendiendo a Canarias. Nosotros estaremos defendiendo a Canarias. Y esperemos que el pueblo de Canarias se acuerde de ustedes y exija al Ayuntamiento, ahora un al Ayuntamiento más rico, que deje de gastarse el dinerito en viajes y les atienda dignamente. Correcto. Ustedes no merecen. 5.800.000 euros al principio de ejercicio. Son ustedes hombres y mujeres valientes. Fuerza amigo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Camilo y Brian, ustedes dos también vivían aquí en el edificio y ahora están viviendo aquí fuera, malviviendo. Sí. ¿Cómo lo llevan? Pues más o menos ahí. Gracias a Dios se ha venido gente a ayudarnos y nada, con estrés, porque yo por ejemplo somos cuatro en mi familia. Mi abuela está enferma, está a la espera de un marcapaso y quiera o no la situación aquí, el frío y todo, la tiene mal. ¿Cuánto llevas viviendo en este edificio? En este edificio alcancé solo a vivir seis meses. ¿Seis meses? ¿Y tú? Yo ocho meses. Ocho meses. Sí. Y ahora que han venido y les han desalojado, ¿cómo lo llevan aquí fuera, a la intemperie? Pues mal, de verdad, porque es una cosa que, aunque lleve ya casi para un mes, sin asimilar todo, sin pensar para dónde coger y sin saber qué hacer. ¿Y ahora estás de baja? Sí, señor. Estuve haciendo un par de cosas y me jodí el metacarpiano y a la espera también, la recuperación de manos, a ver si en el trabajo sigo estando o a ver qué pasa. Porque yo por lo menos no puedo trabajar estable. Ahí me piden un par de horas, un par de días y voy ilajado. Y ese es mi día a día, cuando me llaman o cuando no. ¿Y lo llevas? Más o menos, con dolores, sin pensar. ¿Tienes tratamiento médico, te están atendiendo? Sí, me dieron un tratamiento, un tratamiento que es el uprofeno con cementa, que dicen que es muy bueno. Y quieran o no, sí me ha regularizado. Y yo, gracias a Dios, sí tengo mi seguro. ¿Y tu familia dónde está? ¿Aquí también? Mi familia está aquí también. ¿Tu abuela también? Sí. ¿Aquí, en la tienda? Sí. ¿Pendiente de un marcapaso y aquí? ¿Qué edad tiene tu abuela? Mi abuela tiene 68. ¿68 años? Y viviendo aquí, durmiendo aquí todos los días, desde que les echaron del edificio. Sí, señor. Y ella se levanta todavía a su trabajo, porque ella trabaja en peón agrícola. Y se levanta y va y viene. Está aquí, cuando no trabaja bien, está aquí pendiente. ¿Con cuántos años? Con 68. ¿68 y peón agrícola? Madre de Dios. ¿Y tú, Camilo? Pues, yo llevo ya aquí, o sea, antes de que nos sacaran, llevaba ocho meses viviendo aquí, con mi madre. Y, pues nada, ahorita que nos sacaron, pues la situación sí es difícil, porque mi mamá, pues, sí, ella sí también tiene problemas de corazón y ella tiene que estar tomando medicamentos. ¿Qué tal? Muy buenas. Por fin hemos conseguido a la alcaldesa de Arona. Y primero, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que, como sabes, pues el tiempo y, sobre todo, que no puedo atender siempre a todos los medios que me gustaría, por el tiempo y las responsabilidades. Pero, bueno, cuando tengo huequito, intento a todos por igual. Te lo agradecemos porque hemos venido de improviso y te hemos mandado 20 mensajes hasta que hemos logrado conseguir que salgas a la calle. Así que, muchas gracias. Gracias. Mira, venimos a preguntarte por el tema del desalojo. ¿Cómo está la situación al día de hoy? Sí. Nosotros, como bien hemos dicho, como se ha hecho en todo el proceso, es un proceso judicial que no hemos podido, que no tenemos nada que ver, ¿no? Sino que es un procedimiento que es ajeno al ayuntamiento. Pero sí estamos tratando, caso por caso, que es lo que hacemos seguimiento con las trabajadoras sociales, con la parte social, para poder atender a esos casos de manera particular cada uno, como si fueran, pues, desalojos individuales. Porque es verdad que lo que llamó la atención fue tanta gente, de repente, desgraciadamente, en la calle, ¿no? Pero que, sobre todo, estamos preocupados de cada persona, de cada situación, y es como lo hemos tratado, ¿no? Dicen ellos que no tienen en estos momentos ni agua, ni luz, que están durmiendo en la calle, que se les había prometido unas carpas y demás, y que no se les ha atendido en nada, ni en agua, ni en luz, ni en un baño. No, no, eso no es así, no hemos prometido nada, porque nunca nos hemos reunido y los hemos atendido, como bien te he dicho, de manera individual, y, bueno, han decidido quedarse ahí, es lícito, pero es una propiedad privada, nosotros no podemos tampoco actuar ahí, ¿no? Como bien sabe la gente, pero que los estamos atendiendo, y sobre todo las trabajadoras sociales que van, ellos los hemos invitado también a venir y a solucionar y a pedir las ayudas sociales y de emergencia, y también que tramiten la solicitud de vivienda con las reuniones del gobierno canarias, de ICAV y demás, para ver si había alguna solución, sobre todo por la inmediatez del tema, que no hemos podido tener conocimiento de antes y hubiéramos podido buscar una solución, ¿no? Podríamos haber podido tener a lo mejor alternativa habitacional o en otros lugares de la isla, pero desgraciadamente nos enteramos justamente en ese intervalo de tiempo, pero seguimos atendiéndolos, seguimos intentando buscar, aunque no sea materia directa nuestra, la vivienda, soluciones a esa gente, por supuesto, que está en la calle, pero no solo ellos, sino que nosotros tenemos miles de casos viviendo, por desgracia, en la calle, entonces nos preocupa no solo ellos, sino todas las personas en Arona que están en esa misma situación y pidiendo una vivienda que son miles de personas, y es lo que hemos trasladado al gobierno de Canarias, la preocupación. Yo sé que llevas ocho meses, nueve meses en la alcaldía, poco tiempo, pero ¿cómo es posible que un ayuntamiento tan rico como Arona, diga de boca de su alcaldesa, reconozca públicamente, cosa que te agradezco, que tiene miles de casos en esta situación de falta de vivienda, el municipio más rico de Tenerife, ¿cómo es posible? Sí, pero el problema viene de atrás, ¿no? No es que aparezca ahora de repente la solicitud de vivienda, yo creo que es un problema en general en Canarias, el ayuntamiento, por supuesto, es un ayuntamiento que en las arcas tiene un buen presupuesto y tiene una buena situación económica, pero estamos por eso desde el primer momento intentando dar soluciones, pero como sabes, una vivienda no se construye ni se pone como la limpieza de una plaza, sino lleva más tiempo, estamos intentando recuperarlas de la camella que estaban paralizadas, está en proceso judicial, también para ponerlas a disposición lo antes posible, estamos también hablando con el gobierno de Canarias para terminar de poner la disponibilidad de suelo, las rosas y habían planteadas X viviendas y las queremos incrementar en más unidades porque son las solicitudes muchas y desde nuestra parte estamos poniendo todos los medios que podemos, que no son solo los económicos, como bien sabes, es la tramitación, que siempre la burocracia es lo que complica esas viviendas y es un tema que viene de atrás y que yo creo que ha habido mucha dejadez de muchos años y que estamos sufriendo las peores consecuencias ahora, no solo en esa materia, sino como bien ves la actualidad, en otros temas que también nos preocupan mucho, de infraestructuras que no se han hecho, de infraestructuras sanitarias, de temas que no se han hecho durante muchos años y que ahora estamos sufriendo a lo mejor las peores consecuencias de todo eso en lo que llegamos tarde ya, por desgracia. Nos decía uno de los afectados, alcaldesa, que cobra 1.200 euros y que en la zona, en toda Arona, en todo el sur de Danife, se le cobra una media de 700 euros. ¿Cómo vive una persona en esa situación? ¿No puede alquilar una vivienda con 700 euros ganando 1.300? No, no, y como él está mucha gente que tiene que incluso, como sabes, vivir con su familia, compartir, porque la vivienda ahora mismo en el sur y sobre todo en la zona costera, pues no es accesible como lo era hace muchos años. Por lo tanto, yo creo que confío en las leyes que pueda poner a disposición el gobierno de Canarias y la inmediatez de esas leyes y la aplicación, no solo para el tema de vivienda, sino la regulación turística y las regulaciones que puedan llevar un equilibrio en el mercado, pero sobre todo poner vivienda a disposición de las personas, no solo por la parte pública, sino también facilitar la privada, que es una de las motivaciones de la ley de vivienda, y yo creo que tenemos que actuar ya, porque ya vamos tarde, y aunque yo lleve poco tiempo, sí es verdad que me preocupa mucho la situación y sobre todo las personas que están ahí, tenemos evidentemente una gran sensibilidad y preocupación ante ello, pero donde no tengo vivienda no puedo ofrecer lo que no tenemos. ¿Alona en este momento se va a declarar municipio tensionado, como lo ha hecho Adeje y lo han hecho otros municipios, o va a coger otro camino? Javier, eso no es la solución al problema. Nosotros hemos evaluado y hemos visto eso, que es de responsabilidad regional, declarar los municipios tensionados, como me imagino que habrán visto, ha empeorado la situación en muchos municipios y están planteándose dejar de declararse zona tensionada, por lo que están poniendo menos alquileres a disposición de la gente. Es decir, está creando el efecto contrario. Antes de hacer una declaración y una situación de este tipo, yo creo que tenemos que pararnos a ver si realmente va a generar el resultado que queremos. Aplicar leyes, tú sabes que se aplican libremente y se hacen y cuando ves las consecuencias ves el fallo de la ley. Entonces yo creo que eso tienes que tratarlo con mucha responsabilidad y no es la única solución, o sea, no sería la solución declarar una zona tensionada, sino ver qué consecuencias y qué acciones más inmediatas para poner vivienda a disposición de la gente. El día 20 se ha convocado una manifestación por el colapso que cree mucha gente que se está produciendo en Canarias, en Tenerife en particular, con el tema de la vivienda y con el tema del sector turístico. ¿El Ayuntamiento de Arona apoya esa manifestación, respalda esas reivindicaciones de la ciudadanía de Tenerife? ¿Crees que ha llegado el momento de valorar o de cambiar el modelo turístico masivo de millones y millones de personas cuando no podemos darles una vivienda digna a la gente? Sí, yo creo que la gente, el planteamiento de esta manifestación no creo que sea contra, o quiero pensar que no es contra el turista, el turista no es el que genera el daño, sino el modelo que hemos venido arrastrando y la mala planificación que hemos tenido. Por eso tenemos los problemas que tenemos, ¿no? En movilidad, en tratamiento de aguas, en sostenibilidad y en muchos problemas que estamos acusando y que nosotros tenemos la responsabilidad de poder cambiar ese rumbo. Por lo tanto, yo creo que todas las manifestaciones son lícitas, entiendo, y yo también me sumo al malestar que puede haber generado por esta mala planificación que se lleva o la mala gestión que se ha hecho de los recursos, pero evidentemente no te puedo decir la postura porque nosotros no la tratamos como ayuntamiento, sino yo a nivel personal, yo creo que es respetable y que por supuesto es lícito y yo entiendo el malestar porque también lo he sufrido y soy una ciudadana más y también entiendo que ha habido muchos errores en el planteamiento del modelo que hemos tenido. Última pregunta, no te quito más tiempo que sé que tienes prisa, alcaldesa. Ustedes acaban de aprobar el plan especial del Mojón, la construcción de nuevos hoteles, la construcción de nuevos apartamentos, nuevos edificios, etc. ¿Dónde va a vivir la gente que venga a trabajar en un futuro en el Mojón? El plan especial, como sabes, el plan del Mojón no viene de hace meses, viene de hace muchos años, de hecho, si hubiera estado hecho, hubiera sido construido hace 40 años, no hace un par de meses. Evidentemente no hay nada confirmado de qué hoteles, ni cuándo va a ser, ni tampoco hay nada planeado ni asegurado como se ha puesto, porque no es que vayamos a empezar a construir mañana hoteles o residencias o qué uso vamos a hacer. Lo que sí estoy convencida es de la gran bolsa de espacio público que vamos a tener a disposición de los ciudadanos, que es lo primero que a nosotros nos preocupa, y luego nos ocuparemos mediante la responsabilidad de ver qué modelo o qué planteamiento hacen los que son propietarios privados y tienen lícitamente ese suelo que es urbano, planteado hacer y cómo nosotros exigiremos que se cumplan con la sostenibilidad. Y la vivienda, por supuesto, tiene que venir paralela para esa gente que venga a trabajar o los municipios colindantes que seguramente también tendrán que tomar medidas. Pero no es así como bien se ha planteado o como se acusa de que el plan parcial va a suponer ese peso ni esas cosas, porque no hay nada confirmado sobre esa cantidad. Ustedes no confirman que el plan especial es simplemente la declaración de un suelo sin uso, porque cuando declaras un plan especial declaras un uso del suelo. Un uso que está ya definido en el plan. Uso hotelero, uso turístico, uso de apartamentos, etcétera, etcétera. Sí, sí, exacto. Así que eso no está aprobado. Pero todavía queda por definir, no, la parte turística sí está definida, la parte residencial también y la parte pública que nos corresponde, pero los pasos que se van a llevar todavía queda mucho, no es una cosa que se va a llevar mañana. En consecuencia, habrán miles de puestos de trabajo allí, en aquella zona, en el Mojón, ¿no? Y por tanto, esos trabajadores que vengan a trabajar allí tendrán un sitio, se les buscará un sitio para vivir, digo yo, porque no van a vivir en chabolas o en playas, ¿no? No, 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 tendremos que, por eso te decía antes la importancia del plan de vivienda y de actuación sobre buscar esas viviendas que necesitamos ya. No es lo que venga en el futuro, sino yo creo que hay que pensar en el presente y también planificar de cara a lo que pueda venir, ¿no? O qué modelo es al que queremos llegar. Pues, alcaldesa, muchas gracias, no te quitan más tiempo. Gracias a ustedes. Gracias.